ya anda a buscarlo, inténtalo de nuevo esto es el meta, esto es el sillón ya es el sillón, muy bien el meta es el sillón, este casi gana ya es el sillón ya es el sillón ya es el sillón, ja es el sillón Este, este es para acá, este es alto, este es muy grande, tengo todo, este y este. No tiene luz, ya vamos, listo papá, listo. Papá se puede ir más fuerte. No, más fuerte no, porque se puede ir muy lejos. Este, este es igual. 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 ¿Papá? ¿Papá? Ya, sigue con el monstruo. No importa, ella puede jugar igual, ya sigue. No importa. Uno y dos. Toma. Ya, 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 ya. ¿Este? No, mira, mamá. ¡Ada! Listo, papá. Esto aumenta. Papá, papá. Más allá. Esto aumenta allá. Papá, papá. Esto aumenta. Esto tampa. Sí, tirar el auto por arriba. Y se tampa. A ver, papá.